A tu vera, a tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que por ti me muera Que no mirase tus ojos, que no llamase a tu puerta, que no pisase de noche Las piedras de tu calleja, a tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que por ti me muera Mira que dicen y dicen, mira que la tarde aquella, mira que si fue y si vino, de su casa a las, 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 las